Mamá mía Hija Hija ¿Los pececitos qué hacen? Estoy cansado de hablar ¿Qué hacen los peces eso? Oh ¿Eso nomás? ¿Y un poquito más? ¿Está poniendo nervioso? No regreso Hija Dale a hablar ¿Un beso? Hija ¿Un beso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se quedaron quietos los peces, mirá Ahí empiezo a probar Háblale, háblale ¡Hija! ¡Habla! ¡Está nerviosa! ¡Pangú! ¡Mamina! Habla bebé ¡Habla bebé! ¡Ese es mi papá! ¡Se ríe! ¡Habla bebé! ¡Habla bebé! ¡Hola bebé! ¡Habla bebé! ¡Se viene el otro! ¡Hola para vos también! ¡Saludos! ya lo voy a agarrar y si hoy le dio y no lo podía creer mamina no te respondes no te respondes no te respondes y